El sol también fortalece tus ojos. Sabemos que nunca debemos mirar directamente la luz del sol. Con solo estar afuera, los rayos ultravioleta del sol pasan a través de vías neuroquímicas para golpear diferentes partes de tu cerebro. Tus ojos son parte de tu cerebro. Imagínate no tener que buscar tus gafas al despertarte. ¿Suena imposible? Según la doctora Bárbara O'Neill, puede que no sea así. Córtora Bárbara O'Neill. Tiene algunas formas poco convencionales de restaurar la vista de forma natural. ¿Qué son? Hablemos de lo que está en juego. Más de 2.200 millones de personas en el mundo tienen problemas de visión. Esto incluye a 12 millones de estadounidenses mayores de 40 años. Nuestros niños también tienen más probabilidades de tener problemas oculares debido a la cantidad de tiempo que pasan frente a la pantalla y la falta de juegos al aire libre. Aquí está la parte interesante. El doctor O'Neill afirma que usar anteojos en realidad podría causar ojos vagos y empeorar su visión con el tiempo. Suena loco, ¿no? Esto va en contra de todo lo que nos han enseñado. Tus ojos se vuelven perezosos cuando usas gafas. Suena aterrador, ¿verdad? Aquí está el verdadero problema. Según el doctor O'Neill, existen métodos naturales para mejorar la visión. Veamos algunos cambios sencillos en el estilo de vida que puede realizar para mejorar su visión. No se trata de una solución rápida. Se trata de hacerse cargo de la salud de sus ojos. ¿Qué te viene a la mente cuando menciono ejercicios para los ojos? Probablemente no pienses en el trampolín. ¿Tú? Escuche la explicación de Bárbara sobre cómo el rebote puede ayudar a mejorar la visión. El rebote es bueno para los ojos. El rebote es bueno para los ojos porque aumenta el flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Quizás te preguntes cómo un mini trampolín podría ayudarte a mejorar tu visión. Todo está en el flujo sanguíneo. Aumentas el flujo sanguíneo a tus ojos cuando rebotas. Este aumento en la circulación sanguínea puede nutrir el tejido ocular y posiblemente fortalecer los músculos oculares. La doctora Bárbara O'Neill es una especialista en salud natural. Defensor que sugiere llevar este ejercicio un paso más allá. Ella sugiere centrarse en elementos distantes mientras se rebota. Obtendrá el beneficio de una mayor circulación sanguínea y un entrenamiento para los músculos oculares. El doctor O'Neill dice «Me concentro en el marco exterior y en las plantas. También miro los saltos que aparecen en mi visión periférica. También miro los saltos que aparecen en mi visión periférica. Después de 10 segundos, cambio mi enfoque». Este cambio constante de enfoque es crucial para fortalecer los músculos oculares. Puedes ver que al cambiar tu enfoque cada 10 segundos ¿se fortalecen los músculos oculares? El vínculo entre el rebote y la salud ocular y el aumento del flujo sanguíneo se basa en un principio que puede nutrir el tejido ocular y reducir la inflamación. Aunque se necesita más investigación para comprender completamente estos beneficios, el doctor O'Neill y muchos otros confían plenamente en esta técnica. Quizás no sepas que el rebote es una excelente forma de mejorar tu visión. ¿Me creerías si te digo que en tu despensa podría estar la clave para tener una mejor visión? Algunos elementos cotidianos pueden ser tus mejores aliados cuando intentas mejorar tu visión. El aceite de ricino es algo que probablemente ya tengas en tu botiquín. Probablemente estés pensando ¿el aceite de ricino es bueno para los ojos? ¿En realidad? Escúchame. La doctora Bárbara O'Neill dice que una gota de aceite de ricino aplicada en los párpados puede ayudar a disolver las cataratas. Se supone que el aceite penetra a través de las pestañas y dentro del ojo donde puede tratar formaciones no naturales como las cataratas. El aceite de ricino se puede utilizar para eliminar las cataratas. Simplemente coloque una gota sobre su párpado. El aceite de ricino pasará por tus pestañas y luego penetrará en el párpado y el ojo. El aceite de ricino penetra más profundamente que cualquier otro aceite y rompe las cataratas donde quiera que entre en el ojo. Antes de probar cualquier cosa nueva consulte siempre con su oftalmólogo. Es importante mantener tus ojos seguros. Pasemos ahora del botiquín a la cocina. ¿Sabías que comer los alimentos adecuados podría reducir el riesgo de desarrollar problemas oculares? Hasta en un 30%. Su dieta es un factor importante para mantener una vista saludable. ¿Qué deberías poner entonces en tu plato? El doctor O'Neill considera que las verduras de hoja verde como la espinaca y la col rizada son superalimentos para los ojos. Estas verduras están repletas de luteína, ceaxantina y otros antioxidantes que protegen tus ojos contra las ondas de luz dañinas. Se ha relacionado el consumo regular de estas verduras con una reducción del riesgo de padecer glaucoma del 20 al 30%. Si te encanta el pescado entonces, estás de suerte. El salmón, la caballa y las sardinas, que son pescados grasos, son excelentes para la vista. El contenido de ácidos grasos omega 3 puede reducir el riesgo de degeneración macular en un 30% en un periodo de 12 años. Hablemos de bayas. A Bárbara le gustan los arándanos y las bayas de Goyi porque están llenos de antioxidantes que pueden prevenir las cataratas y degeneración macular relacionada con la edad. Las personas que comen mucha fruta tienen un 36% menos de probabilidades de desarrollar estas afecciones oculares. Es un buen trato si me preguntas. No olvides los frutos secos y las semillas. Las almendras, las semillas de chía y el zinc son ricos en ácidos grasos omega 3, vitamina E y zinc. Estos nutrientes son vitales para proteger la vista y mantener una visión fuerte. La fibra, las proteínas y las grasas son los tres grupos principales de alimentos. Las mejores grasas para comer son las nueces, las semillas, el aceite de coco y el aceite de oliva. Probablemente te estarás preguntando ¿Cómo voy a comer estos alimentos? El consejo simple del Dr. O'Neill es incorporar estos alimentos en ensaladas coloridas. Imagínese una ensalada de verduras con bayas, nueces y semillas. No solo es delicioso, también mejora la salud ocular. Otra cosa a tener en cuenta es que el Dr. O'Neill dice que una dieta alta en ácido, incluidos los azúcares excesivos y los alimentos procesados, puede hacer que el cuerpo libere fosfato de calcio. Esto podría provocar cataratas. Es importante no solo añadir alimentos saludables a tu dieta diaria, sino también reducir los dañinos. Ya hemos hablado de los beneficios del cuidado natural de los ojos, pero hay mucho más en esta historia. ¿Qué pasaría si dijera que el secreto para una mejor visión no está en una pastilla o en una cirugía, sino en tu vida diaria? Veremos algunos cambios en el estilo de vida que pueden mejorar su visión. Empecemos por el sueño. Quizás te sorprenda saber que dormir de 7 a 8 horas puede reducir el riesgo de desarrollar glaucoma. Es cierto, dormir un poco no solo mejorará tu estado de ánimo, sino también tus ojos. Según un estudio publicado en Sleep, las personas que duermen de 7 a 9 horas por noche tienen ojos más sanos y tienen menos probabilidades de desarrollar glaucoma que aquellos que no lo tienen. La próxima vez que sientas la tentación de trasnochar, recuerda que tus ojos te lo agradecerán. Aquí es donde la cosa se pone un poco controvertida. La doctora Bárbara O'Neill recomienda pasar breves periodos mirando el sol durante las horas en que hay poca luz solar. La idea es que se estimule la glándula pineal y se produzca melatonina. Permítanme ser claro. Estamos hablando de prácticas de seguridad muy específicas. No intente esto sin la orientación adecuada. O'Neill sugiere cerrar los párpados y mirar hacia el sol durante unos momentos. Esto permitirá que la luz pase. Ella dice, tus ojos son el medio por el cual tu cerebro recibe la luz solar. ¡Suscríbete al canal!